Bueno, Belinda, tú una vez más eres el centro de la controversia, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con esto? Me da la impresión de no sentirte cómoda, me imagino, ¿no? No me siento cómoda, no esperaba esto. De hecho, yo pensé que ya todo estaba aclarado, que ya todo estaba, pues, entre las compañeras. Dicen que han tratado de buscarte la vuelta y que no, no hay manera. No, ninguna vuelta, la semi-vuelta, diría yo. ¿Tú te sientes rechazada por tus compañeras? Sí, es que es así. ¿Pero tú haces el acercamiento, tratas de reunirte con ellas, las llamas, estás más cercana a ellas? Sí, cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Bueno, eso es lo que yo no sé, ¿verdad?, que tú catalogas como necesario. Porque yo creo que están en grupo y deben tener un poco más de comunicación y de... Bueno, Alba, tú puedes ver que en ningún momento, en ningún programa, en ninguna grabación yo he hablado mal de mis compañeras. ¿Por qué? Porque yo entiendo, pues, que esto es un concurso, pero debe haber como que una ética, debe haber como que un compañerismo como las hay con las misis. No lo hay, lamentablemente no lo hay. Bueno, yo lo que te puedo decir es que esta es controversia, a veces o te aumentan el peso o te bajan el peso. Vamos a ver si en el caso tuyo, pues, te ayuda a bajar de peso. Subete la balanza, por favor. Belinda, la semana pasada pesaste 229 y media libras. Libras hoy, 231. 131 y media en pulgadas. Aumentaste una libra y media y perdiste media pulgada. ¡Oh, oh! Lo sabía. ¿Por qué lo sabías? Porque yo llevo el control. Yo me peso cada rato, me he ido. ¿Comiste algo que no tenías que comer? No, 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 es el estrés. Estrés. Vamos a ver qué dice el grado. Aparte de lo que está sucediendo, tengo un... Un problema personal. Ok, Belinda, a mí, fíjate. Hay gente que... Francia siempre dice que el estrés aumenta. En mi caso personal, a mí el estrés me seca, pero bueno, está bien. Me puede aumentar o rebajar, depende de las circunstancias. Yo lo que te digo es que aparentemente a ti te está engordando, una, dos. Que yo, aunque la gente no lo crea, yo no me entero de nada de lo que pasa entre ellas. A nivel nuestro, ejecutivo, no nos entramos de nada. Yo me acabo de enterar de todo esto ahora. Y me parece que, que de alguna forma, yo tenía la expectativa en mi cabeza de que como ustedes eran las doñis, iban a tener más estrategias, iban a estar más organizadas, más disciplinas, las señoras más dispuestas a colaborar. Y ha sido todo lo opuesto, más experiencia. Ha sido todo lo opuesto y estoy como sorprendida. Sorprendida, me acabo de enterar, pues nada, tienen, la concentración aquí es bajar de peso. Guys. Belinda, aumentaste una libre y media. Quiero que entiendan que está en un tratamiento de cándida, donde en el mismo tratamiento, al limpiar el cuerpo y eliminar los tóxicos, el cuerpo retiene mucha agua para poder defenderse de las toxinas que hay en el sistema. También, además, si estás pasando por mucho estrés, está dando una combinación de tóxicos y de mucho estrés. Así que tienes que cogerlo con calma, ya la próxima semana esperamos ver cambios y que estés bajando en libras en grasa. Por supuesto. Ten siempre en mente, bajar libras en grasa, que es lo que estamos buscando. Andrés, estamos parados esta semana. Belinda, esta semana ella no entrenó conmigo un día, ya ella y yo hablamos a puerta cerrada, luego los otros días de entrenamiento. Pero aquí ocurren cosas hasta puerta cerrada y todo. Puerta cerrada, claro que sí, porque somos adultos y pues no se tiene que divulgar esos entrenadores. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero esta semana trabajo muy bien, enfocada y pues ya para la semana que viene vas a trabajar conmigo todos los días, vas a seguir esforzándote. Bueno, porque baja el estrés, más compañerismo, a ver si esto continúa y bajamos peso.